estoy conectando este circuito porque no funcionará vamos a simularlo no prende el led debería de prender pero no prende que estará pasando aquí cuál será el error del circuito tengo el diodo el interruptor la resistencia el led si oprimo el interruptor debe encender la resistencia pero no prende cuál será el error miremos a ver interesante para resolverlo quien me ayudará ayudará a resolver este problema vamos a ver si en los comentarios alguien me dice cuál es el problema del circuito